Con esta noticia que dice, las 12 provincias clave para decidir el 23J en las elecciones generales. Dice, acumulan 171 escaños, lo que representan el 48,9% total, mientras que las restantes 179 parlamentarios se reparten en 40 circuncriciones. Dice que la batalla está centrada de forma especial en 12 provincias, territorios donde PP, PSOE, Sumar y Bosch se juegan el hueso de sus escaños. En buena parte se reparten entre 3 y 6 asientos, además el último podría estar bailando entre varios partidos. Así que unos pocos votos decantaría cuál ocupa esa silla. En España, como ustedes saben, hay 52 circuncriciones, 50 provincias y dos ciudades autónomas, que es Ceuta y Melilla. Los diputados se ganan provincia a provincia, todos cuentan con dos escaños como mínimo, independientemente de su población, a los que se suma uno por Ceuta y otro por Melilla. Por lo tanto, podemos hablar de 102 escaños fijos. Los otros 248 escaños bastan hasta completar los 350, se asignan provincia a provincia en función de su población, dándose el caso de que la provincia de Soria quedan con dos diputados y la de Madrid con 37. 12 provincias acumulan, como hemos dicho antes, 171 escaños, que es el 48,9% de total, mientras que las restantes son 179 parlamentarios, el 51,1% y se reparten en 40 circuncriciones. Las dos provincias en donde más escaños hay en juego es Madrid y Barcelona, con 37 y 32. En total hacen 69, el 19,2% del total de los diputados. PP más vos están entre 28 y 30, PSOE más sumar aspiran a 29 y los separatistas a 11. En las dos, ¿qué más hay? La siguiente Valencia con 16, 7 para la izquierda y 9 para la derecha. Después Sevilla y Alicante con 12 cada uno, con 10 y 11 escaños para PSOE sumar y 13 y 14 para PP-PSOE. Málaga es la sexta provincia, con 11 diputados, 4 con 5 para la izquierda o 6 o 7 para la derecha. Murcia es la séptima con 10 parlamentarios, estimados 3 para la izquierda y 7 para la derecha. La octava es Cádiz, con 9 escaños, 4 o 5 para la izquierda, 4 o 5 para la derecha. Y las cuatro siguientes que completan la docena de grandes provincias son La Coruña, Baleares, Las Palmas, Vizcaya, con 8 cada una de ellas y cuya distribución sería 12 o 13 para el PSOE más sumar o 13 o 16 para PP-POS y 5 para los independentistas. Pues ahí tenemos la clave de estas elecciones. Recuerden que decía Zapatero, decía Ferrat, que la clave está en mover 8 o 7 escaños. Con este sistema DON se podría mover, ¿no, Doña Ana? No, la clave no es el propio sistema DON, es las circunscripciones. Tenemos 51 circunscripciones en España y no todas, como bien has dicho, no todas aportan los mismos diputados. Están desde las más pequeñas de Ceuta y Melilla, que son dos, a las grandes, que son Madrid, Barcelona, Valencia, que son las que más escaños suman. Es decir, quien gane los grandes territorios como es Andalucía, Madrid y Cataluña, tienen las elecciones prácticamente ganadas, porque son las que más escaños tienen. ¿Qué pasa? Que las más pequeñas son las pequeñas medianas, que en el cual se juegan seguramente entre los dos mayoritarios, pero luego está en juego que entre el tercero, que puede ser Sumar o Vox, y ahí se mueven a ver quién entra, porque si hay un grupo nacionalista dentro de esas circunscripciones, un escaño se va a quedar para ellos. Pero ese tercero que se puede disputar va a caer o en Vox o en Sumar. Entonces, ahí es lo que va a posibilitar luego el que haya una mayoría de uno u otro signo. Pero no es por el propio sistema de hoy, que es proporcional. De su punto de vista, digamos, es la batalla que van a tener Vox y Sumar en esas pequeñas circunscripciones. Sí, claro, pero es por eso. Es porque el voto, al vez de tener una única circunscripción, como son las elecciones europeas, nuestras circunscripciones son provinciales. Entonces, dan muy pocos escaños, las más pequeñas son de dos, a las tres, cuatro, a las más grandes. Pero no es por el propio sistema DON, que es proporcional y es en función del voto y de la población. Es por el hecho de que está muy segmentado, digamos, el voto por ser provincial y por tener esas tantas circunscripciones para ir sumando. No es del sistema DON que en España, la verdad, se le da muy mal nombre. Piensan que es el malo, pero realmente es un sistema matemático, proporcional, porque da a todas las opciones de todos los ciudadanos que hayan decidido por una u otra opción, poder expresar esa voluntad de voto. Bueno, yo creo que realmente, Jesús Ángel, la clave de estas elecciones es votar. Es hacer un llamamiento a todos los ciudadanos de España a que vayan a votar el domingo. El día 23 nos jugamos mucho, nos jugamos cada uno lo que en conciencia cree, pero nos jugamos muchísimo. Más allá del baile de escaños que puede suponer que gobierne un bloque o gobierne otro, y lo hemos visto muy decididamente en las elecciones que acabamos de pasar, en las elecciones municipales y autonómicas. En Madrid tenemos un caso absolutamente sorprendente. El pueblo de Alcorcón se ha decantado por un gobierno socialista a consecuencia de 42 votos en una población de 170.000. Y 3.000 votos por correo que se quedaron en el ritmo. Exacto. O sea, quiero decir que tenemos que ser muy conscientes de eso. Tenemos que ir a votar y tenemos que ir a votar porque nos enfrentamos, y ahora sí, aunque algunas veces son palabras muy manidas, en esta ocasión sí nos enfrentamos a una decisión que va a condicionar el futuro y la concepción de España como algunos pensamos que debería ser o como algunos pensamos que queremos que sea, y una España absolutamente diferente. Las encuestas, las últimas encuestas que fueron hechas públicas, la semana pasada, cuando legalmente se podían hacer, daba una mayoría considerable, digamos, al Partido Popular, sería la opción más votada. Y lo que en estos momentos se decanta durante toda esta semana es si realmente el Partido Popular, con el apoyo de Vox, lógicamente, porque no va a alcanzar ningún otro apoyo, ningún otro partido que tenga representación parlamentaria, tiene posibilidad de votar, o sea, de gobernar. Los dos bloques están haciendo un esfuerzo tremendo sustentado por una campaña que está siendo muy dura, está siendo una campaña realmente dura y además no solamente por parte de los partidos políticos, sino por parte de los medios de comunicación que sostienen los dos bloques y especialmente dura por el bloque de lo que se llamaría el bloque progresista o el bloque del gobierno Frankenstein. Nos jugamos mucho, yo llamo a los ciudadanos a votar el día 23 en conciencia y esperemos que tengamos un resultado que proporcione, que vuelva a la esperanza, más allá de los gritos de la histeria que en algunos medios de comunicación están teniendo con respecto a alguna de las opciones que se presentan como la permanente puesta en duda de la constitucionalidad de Vox. Y yo no soy votante de Vox, no lo defiendo por... Gracias.